Shakira reacciona a entrevistas de Fiqué, hablando de enamorados, y se escribió ¡Ay, qué guapo mi marido en la resistencia! El de ella, sí. Ay, qué cosa de amor. No me voy a ir a che. Y fíjate que, en otro orden de ideas, mientras Lucho se lleva en mal con su suegra, yo no, yo no reviendo con su suegra, Plutarco Asa, hasta se va a ir de viaje con ella, ¿Por qué? Pues no sé, porque lo veamos. Plutarco Asa y su esposa Jimena del Toro dejaron por unas horas a su hijo Leonardo de dos meses de nacido, pues quisieron disfrutarse un rato como pareja. Sí, la verdad, también por eso lo hicimos. Mi suegra se ofreció a ayudarnos y pues una nochecita de novios nos hacía falta. ¿Es fácil de repente el desprendimiento? Para mí sí es fácil, porque confío mucho en la abuela. Para ella no, ella viene siempre nerviosa, aunque confío mucho en su mamá. Ahorita acaba de llamar tres veces, sí. Pero bueno, es parte de... Y aparte de hablar bien de ella, quiere decir que es una buena mamá y es aprensiva. Reveló si podría estar entre sus planes un viaje para que compartan solos unos días. Pues lo hemos pensado para más adelante, yo creo que cuando el bebé esté más grande, ya que tenga más de... Sí, no, cuando tenga... Mira, íbamos a hacer un viaje que teníamos planeado para cuando él tuviera dos meses. Pero ya nos arrepentimos y ya nos... Mejor le pagamos el boleto a la suegra y viene con nosotros. Eso habla muy bien de ti, porque eso significa que con la suegra hay buena relación. Increíble, increíble. Orgulloso padre. Claro, pues imagínate. Después de tantos años de reestrenarse. Como 18 años, ¿no? Sí, como 18, 19, tiene su hijo Nicolás. Es Nicolás, exacto. Con Lúdica, que aquí declaró de primera mano, lo entrevisté, que no lleva a lo mejor una súper relación con Lúdica, pero qué bien han hecho el papel de papás. Él cumplió hasta cierta edad. Y ahorita Nicolás está estudiando en Canadá. Ya tiene tres o cuatro años de chico estudiando allá en Canadá. Incluso decían que era novio de la hija de Adal Ramón. Ah, claro, claro, claro. De Paola. Pero bueno, ya está por regresar unos días porque quiere conocer a su hermano. Ya ves que se acaba de estrenar con papá Plutarco, de Leonardo, pues ya lo quiere conocer. Lo he visto, sí. No, pero nos dijiste que va a venir unos días, Nicolás. Eso no lo dijiste. Ok, micho hermoso. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.